Se puede tener al tiempo dos amores y querer A cada uno a la vez con el mismo sentimiento Yo no me siento culpable de ser doble enamorado A mi no me ha sido dado poder desenamorarme Atrapado en las redes de los amores Se redoblan mis gozos y mis dolores Corazón mío, corazón mío Deciste cuanto puedas tu desvalío Si mi amor está en dos partes y quiero tanto a las dos A cuáles me olvidan yo si desolvido me mate Si es delito enamorarse que me castiguen dos veces Si el amor lo merece yo soy dos veces culpable Atrapado en las redes de los amores Se redoblan mis gozos y mis dolores Corazón mío, corazón mío Deciste cuanto puedas tu desvalío Atrapado en las redes de los amores Se redoblan mis gozos y mi amor está en dos partes y quiero tanto a las dos A cuáles de olvidar yo Se puede repetir aquella historia del muchacho que tenía dos Hoy se ha quedado sin novia Y en, y en, y en una rueda de amor me encuentro yo Vengan a ayudarme